¿Qué es la función de una colegisladora? La función de una colegisladora es debatir, es discutir, y lo que se está haciendo es señalar por los grupos parlamentarios del PRD y del PAN sobre los temas que faltan en el dictamen. Ya se han señalado como la incorporación del titular del Ejecutivo en las responsabilidades derivadas del sistema anticorrupción que se está planteando. Así es que el PRD no le va a quitar nada al dictamen de lo que ya trae. Queremos que se adicione, queremos que se amplíe, queremos un sistema nacional anticorrupción completo, en el que se involucren en las responsabilidades derivadas de esta nueva normatividad a todos los servidores públicos. El primer servidor público de la nación es el titular del Ejecutivo. Ellos dicen que eso se puede poner en leyes secundarias. No, no, pues que me consulten en el artículo 108, párrafo segundo de la Constitución y verán que tiene que ser reforma constitucional, que es lo que se está haciendo en esta propuesta, en este dictamen que viene de Cámara de Diputados. Es decir, que para el PRD sí es necesario hacerle cambios y regresar a la Cámara de Diputados. Y que no se diga que hay imposibilidad. Si nosotros hacemos adiciones y Cámara de Diputados lo acepta, en ese momento ahí ya queda aprobada por ambas Cámaras. Lo vamos a plantear el martes en la reunión de juntas de conexión política, que se va a dar el 7, el martes 7 de octubre. El 7 de abril. 7 de abril. ¿Será del PRI y el Partido Verde Negado que existan gobernadores que no quieren decir nada? Son muy discretos. ¿Cómo fue que tomaron la determinación de posponer la elección del magistrado del tribunal? Ante la ausencia del dictamen que debió haber salido de la Comisión de Justicia, que por cierto ayer no se instaló por falta de quórum, de lo que ustedes ya dieron cuenta en las notas de hoy. Hoy están sesionando, se está recepcionando la presencia de los integrantes de la terna y la Junta de Coordinación no recibió el dictamen ni lo entregó a la mesa directiva, como teníamos preparado todo para poderse votar. La Sala Superior mantiene la operatividad porque tiene 6 de 7 integrantes, es decir, mayoría necesaria para sesionar y elegirán a un presidente de entre los 6 que están en funciones. Así es que sin duda que es algo que debió haber desahogado el Senado, lo digo en esa condición. Ahí está lo que pasó y lo resolveremos. ¿Pero quién es responsable de esta falta? ¿Por qué clasos se vence el martes? El Senado. ¿Todo en su conjunto? ¿Había acuerdos sobre los aspirantes? No, 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 de parte del Grupo Parlamentario, que es lo que puedo decir, el señor Robles, la señora Dolores Padierna y Angélica de la Peña, iban a tomar una opinión de los tres en función de quien mejor desempeño tuviera, es lo que no teníamos ninguna preferencia por alguno de ellos, eso es lo que te digo, y vamos así a fijar nuestra posición como Grupo Parlamentario. De parte de los otros grupos también no sé que tuvieran alguna posición. Está resultando, pues, qué bueno que es así, ¿no? Silencio total. Silencio total de la Corte, silencio total del trife, silencio total en el Senado, que mande el voto, ¿no? Senador, también quisiera preguntarle si la carga de trabajo o el rezago que acumulan no es suficiente como para haber trabajado la próxima semana. Mira, seguramente trabajaremos tres sesiones semanarias por todo el resto del periodo, seguramente, ¿sí? Seguramente así será, porque recuerda que esta semana trabajamos tres días y la semana de Pascua, la siguiente vidente a Semana Santa, quien no tenga los calendarios religiosos en su cabeza, este, trabajaremos tres días también. Y yo creo que las condiciones para sacar el rezago temático, el que tiene que ver con los temas pendientes importantes, no el rezago numérico, que ese lo tenemos que resolver, según yo, y es mi pretensión, es un extraordinario que primero haya comisiones resolviendo, dictaminando, y en julio una semana de periodo extraordinario para sacar el rezago numérico, que por cierto ahí se va quedando y después ya nadie sabe cuál es, ¿no? Lo que están pendientes todos es del rezago temático. ¿Y finalmente sobre este tema en el que usted ha insistido mucho de la transparencia y los dineros, ¿qué avances hay? No dejaré que se deje de resolver, eso es de los garantes. ¿Pero hay algún avance? Bueno, yo estoy, he estado hablando con los coordinadores, ayer hablé con los coordinadores, quedaron en darme una respuesta hoy. Yo no dejaré, y si no, yo asumiré mis funciones como presidente. Se los garante. Gracias, señor.